Voy a volver Voy a volver de nuevo a ti Pero no sé si aún me esperes todavía Te escribí una carta donde te mandé decir Para saber si aún me quieres, si aún piensas en mí Si aún piensas en mí Amarra al viejo roble un listón Amor, donde se marcó nuestro corazón Si llego y no lo encuentro No habrá nada que decir Y me tendré que regresar Si aún piensas en mí Si no te veo ahí Amarra al viejo roble un listón Amor, donde se marcó nuestro corazón Que sea el amarillo el que yo te regalé Si no está bien, no volveré No sabrás de mí Si llego y no lo encuentro El listón que te perdí Qué sorpresa me llevé Que aún no lo puedo creer Un ciento de listones amarillos me encontré Amor, donde se marcó nuestro corazón